Hola, mi nombre es Andrea Hernández, tengo 18 años de edad, soy de Caracas y estudio en la Universidad Central de Venezuela Comunicación Social y también en la Universidad de Simón Bolívar Este video es para pedirles todo su apoyo y que voten por mí para la próxima chica de HTV Gracias